¡Daniel K! ¡Es mágico! ¡Vamos, Daniel! ¡30 años chuleando! Venido de vida y 30 años chuleando, sí. ¡Daniel K! Es la magia, Daniel K. El mago aquí, Daniel K. Es el siguiente llegar a los 30 años de magia. 30 años de que me gusta la magia y que empecé con los primeros shows, acá en el estudio al lado. Es que hay fotos, hay fotos tuchas de chiquitos, de chicos ya cuando, ¿no? Sí, sí, sí. A una vez creo que vi en tus redes como que subiste una foto. Y videos hay también. Y videos también. Mirá, ahí. Ahí tenía 12, pero en la anterior ya tenía 10 años. Mirá, mirá qué jovencito ahí también. Mirá con Don Francisco. Con Don Francisco. Y después en algunos programas de Miami, Guatemala. Recorriste gran parte de Latinoamérica. Ese era un ex menudo. Ah, eso fue en... Pura Química. Qué grande. Qué disparate, ¿eh? Sí, sí, sí. Feliz. ¿Te acordás del primer acto de magia que hiciste? Me acuerdo del primer juego que me enseñaron, que es un tenedor que se transforma en un cuchillo. Me lo enseñó mi padre. Mirá. Y es como en una... En sobremesa, un repasador, se pone un tenedor, se enrolla y cuando se desenvuelve aparece un cuchillo. Es bastante simple, pero causa impacto y ese es el primero que aprendí. Es el que hacía... Simple. Simple. Bueno. Si se ve, capaz que... Suena lindo. Pero ahí fue... Y ahí te enamoraste. Como para entretenerte. Ahí me usó. Como para que... Mira lo que te enseño así. Es que mi padre era aficionado, es aficionado a la magia, le gusta la magia y siempre en sobremesa hacíamos cosas. Siempre había algo. Alguien contaba un chiste, otro cantaba, mi padre hacía algo de magia. Y ahí a mí siempre me atrapó y de ahí fue que empecé a hacer los primeros juegos. Ese era como el de cabecera, lo tenía ahí siempre que había alguna servilleta, tenedores de cuchillo, lo hacía. Pero en un momento dijiste, no, esto me encanta, quiero aprender más. Sí, en realidad... Y se hizo chef. A los 10, 11 años, como que me di cuenta que me gustaba y que tenía facilidad para aprender los juegos de magia. Y ahí me empezaron a comprar material. Un tío mío que viajó a Brasil, me trajo material de una casa de magia en Brasil. Después empecé a viajar a Argentina. Primero me agoté todo lo que había en la casa de los chascos. Ah, igual, eso te iba a preguntar. Era de comprar ahí, ¿no? O sea, ahí tenía ya un maestro o simplemente a través de todos los días investigando. Al principio solo, leyendo y aprendiendo, mirando en videos. Habíamos comprado la primera videograbadora. Y grababa todos los programas de magia que había en la tele. Grandes valores del tango, que había un mago todos los sábados. Lo grababa, después lo miraba en cámara lenta. Y a partir de ahí lo descubrí. Iba descubriendo los secretos e iba estudiando. A los 15 años conocí a un aficionado, un mago que falleció, Alfredo Paniza, que fue como mi profesor. Que me empezó a enseñar y me mostró otra cosa. Me dijo, yo ya sentía que hacía magia, pero él me demostró que la magia no es solo hacer un truco de magia. Sino es transmitir, comunicar, conectar con la gente. Y me imagino que en estos 30 años nunca terminás de aprender. Siempre tenés que estar investigando. Imagino también que no es la misma magia la que hacías hace 20 años atrás que la que hacés hoy. Que ya un mago es un show. Ya no solamente venir, entretenerme, hacerme magia y de este truco no le gusta que le digan truco, ¿no? Ilusión. De esta ilusión vamos a la otra. Ya no es así. Hay interacción, hay humor. Sin duda. Es un show. Sí, sí, varió mucho. A mí no es que no me guste la palabra truco, sino que a veces sienta truco a mentira. Claro. Y lo que hacemos es ilusionar a la gente con un pacto previo que la gente sabe que le estamos haciendo algo que tiene un secreto. Por eso no le digo truco, pero no me molesta. Pero sí, ha variado muchísimo el estilo de magia que hago. Porque, claro, al principio yo sentía que hacía trucos. Se presentaba el juego de magia y vivía otro. Y tenía 30 juegos de magia en un... Y eso otro, que no es un tema menor, eso de ser un showman, ¿dónde lo aprendiste? ¿Cómo lo profesionalizaste? Con las tablas, me parece. Cada show que iba haciendo, después fui aprendiendo. Aprendí teatro, comunicador televisivo, fui a cursos, talleres de humor en la magia y ahí fui a... Y entender que el show es como del principio a fin, ¿no? Es como el hecho en sí. Es como la gente entra en un viaje. Exactamente. El espectáculo es entero y hay que pensar cómo armar el show para que la gente viva también diferentes emociones. No solo asombrarse, sino también divertirse, emocionarse en algunos momentos. Pero sí, entendí que es un conjunto de cosas y no solo el juego. Ah, ¿lo qué deben ser esos encuentros de magia? Me imagino con Harry Potter entrando al castillo con todas las diferentes... ¡Ah! ¡Qué cosa divina! ¿Dónde es que hay un castillo, que es la casa del castillo de la magia? En Hollywood está el castillo mágico, que es un lugar... Mirá, voy ahora a fines, a fin de mayo, por sexta vez, estoy feliz, voy a trabajar una semana ahí. Todas las semanas contratan a cuatro magos de todo el mundo y actúan en diferentes teatros que hay en el mismo castillo. Es un club exclusivo. La gente no puede entrar porque sí, tiene que ser por invitación o ser socios. Y esta es como la meca de la magia. Y es un lugar donde se reúnen los magos para crecer. Hay una biblioteca mágica enorme. Y aparte de hacer shows, también en el pasillo hay gente haciendo magia y aprendiendo. Y te intercambias con colegas. Es la forma de aprender. Y con la película de Harry Potter aumentó además la pasión por los niños, por la magia. Yo creo que sí, justo en la época de Harry Potter también, bueno, aparecieron muchas películas de magia, ¿no? Sí, también de magia, ¿no? El visionista, el gran truco. Claro. Y creo que sí, despertó mucha curiosidad en la magia. ¿Y qué pasó con el mago enmascarado? También despertó curiosidad y muchos aficionados salieron a partir de eso. Hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron ahí. Pero éticamente no me parecía correcto lo que hacía. ¿Qué era el antivágeno? Yo tenía una teoría de eso. ¿Cuál? Para mí la teoría de esa era, a ver. Las empresas que hacen los juegos, los juegos magia, ¿se dice? Sí, 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 los truques. Los truques, claro. Como que necesitaban blanquear eso para poder empezar a vender nuevos juegos. No está mal esa teoría, ¿no? ¿Entendés? Es una teoría conspirativa del mago enmascarado. Pero las mismas empresas que puede ser. Pero ¿cuánta gente le da esa curiosidad? Yo por ejemplo, a mí no me explica, es el final de la película, quiero ir a ver, digamos. Hay gente que le gusta discutir, pero hay mucha gente que también le gusta descubrir. Claro, pero... Descubrir el secreto también. Sí, obvio. Y me parece válido. Es un poco ese juego que vos decís. Sí. Y a veces, cuando yo era más joven, como que me molestaba cuando veía a la persona que estaba como tratando de descubrir. Eso, viste, buscándole ahí. Ah, sí, qué pescado. Pero después me di cuenta que el paso yo de chiquito disfrutaba el tratando de descubrir el secreto, no para quemarla al mago, sino para decir, mirá lo que hay detrás de un secreto. Sí, sí, sí. Ese fue como más magia de cerca, ¿no? Y creó como un nuevo estilo. Si bien que la magia callejera era como la magia primera que existió, pero como que la reflotó y la sacó para televisión, descubrió cuál era el lenguaje de la magia en la televisión, que era no solo filmar el efecto de magia, el truco, sino la reacción de los espectadores. Entonces, volcó la cámara a la reacción. Y eso es lo que a la gente disfrutaba en sus hogares, ver que un... ¡Ah, ahí cae mi ley! Y eso es lo que disfrutaba. Y si se puede hablar de una línea, Daniel K., ¿cuál es el estilo? Yo creo que hoy en día es la magia interactiva y que sea divertida, descubrí. Yo en un principio trataba de eliminar todos los chistes que veía que entorpliceran la magia, hasta que me di cuenta que a mí me gusta hacer humor en la magia también. Y creo que lo que caracteriza al espectáculo mío es una magia de salón. Es bien rioplatense, mirá que muchos magos de acá del Río Plata tenemos ese tipo de impronta que lo sacamos también de España, que es meterle humor en la magia también. Daniel, ahora en un escenario como el movie, digo, tenés que cubrir todo, ¿no? Sí. Es el lugar vos, digo. Sí, sin duda. Hay que estar atento a todos los puntos, ¿no? Total, total. También aprendí eso, porque en una época yo, cuando hacía magia en estos teatros, hacía grandes ilusiones al estilo Copperfield, que me di cuenta que no me quedaban bien, con bailariras que se movían, que las partían al medio y en el escenario, Maxi. Yo también hice magia. Claro. Pero me di cuenta que también con pocos elementos se puede llenar el teatro, porque se basa en esto de comunicación, comunicar con la gente, interactuar. Y no es necesario para mí, yo cada vez trato de que el elemento no sea importante, sino sea lo que vivimos, la experiencia que vivimos. Entonces, si es cartita chiquita que lo vea en las dos primeras filas, no me importa, porque los del fondo van a disfrutar el efecto de magia de la misma manera. ¿Y cómo hacés para que el que esté atrás vea el tema de la carta? ¿Tenés algún tipo de imagen, de cámara o algo que vas mirando? No, en el show tengo, por ejemplo, sí, multimedia y circuito cerrado para algunos juegos de magia, pero casi ni lo uso para la mayoría del espectáculo, por eso mismo que decía que los del fondo tienen que confiar y logran esa confianza con los que están adelante, de que lo que están viendo es verdad. Y aparte también, por ejemplo, en este show, va a haber un show interactivo en sus sillas, hay un juego de magia para que puedan hacer todos a la vez, entonces las 600 personas, si se llena, si no las 599, que van a poder vivir magia en sus asientos también. Y esta otra consulta, te saco del show de hoy, que ahora después repetimos bien todo, porque uno habla de magia y todo, y se va por el lado de Estados Unidos, Las Vegas, David Cobb, pero en Europa hay magos que capaz que no llegan tanto acá, pero es una magia distinta el jazz, no es tan de show. Y creo que es la magia que más adaptamos nosotros, tanto en Uruguay, en Argentina, y creo que en América también, que la magia española, la magia española tiene como una escuela propia, en la cabeza de Juan Tamariz, que es un mago de 74 años, que es un referente mundial. De niño lo veíamos. Sí, un genio que creó un concepto distinto en la magia, que es esto de la magia de la cercanía, magia de cerca, con pocos elementos, el de transmitir emociones en la magia, que a diferencia capaz de la magia de Estados Unidos, que es buenísima, pero es más tipo showman, ¿no? Exacto. Las ilusiones, el ventilador en el pelo para que se te mueva. La magia de España, Italia, Francia, todos estos han adaptado, han adquirido mucho de la magia española, que para mí es como la referencia mundial. ¿Budini dónde era? ¿Era americano o inglés? Era húngaro, pero se fue a Estados Unidos a vivir, se hizo famoso ahí, muy famoso. Le añadió, trajiste un pasito casero, ¿qué hiciste ahí? Trajiste acá. Habla el pan, porque está hablando. Podría haberlo dicho, está bueno. Bueno, esto es una sorpresa, un instrumento musical, porque esta magia del show de hoy tiene que ver con música también, y es un instrumento que estoy aprendiendo a tocar, que ahora se los muestro. ¿Quieren ver algo? Sí, hagamos algo, dale, porque la gente también quiere verlo. ¿Querés venir al piano también? Ya, te voy a necesitar, Martín, porque la idea es que me acompañen después con el piano, con este instrumento. Ahora le voy a mostrar ya lo que es, en realidad se los saqué a mi... ¡Oh, qué lindo! ¿Tu hijo lo sacaste? Sí. Está en el jardín, o sea que me lo va... Un xilofón. Perdón, un xilofón. Sí, sí, sí. Y esto es una cantidad de libretas con temas musicales. Me gusta. Que lo voy a probar contigo. ¿Puede ser, Lucía? Dale, obvio. Y también tengo una cantidad de tarjetas con colores, mirá, de colores. Ajá. Perfecto. Que antes de empezar les voy a pedir que me ayuden todos en esto, o sea, mezclá estos colores, y más, si quieres revisar, mezclá estos colores. Mirá. Estaba haciendo un montón, no sé, también. Una vez hicimos magia, ahora en las redes, en Nita también. En las redes hicimos magia. Vamos a hacer otra. En sinvergüenza también. Sí, claro. Mezclenlas bien, mezclenlas bien. Una vez que estén bien mezcladas. Perfecto. Es más, si querés, dársela a ella y mezclala. Las dos pucas. O mezclen las dos juntas, las dos juntas. Ah, bien. Y mezclen las dos juntas. Así. Perfecto. Bien mezclado, es más. Lucía tiene menos cartas que... No. Menos pimba que... Bueno, está bien, no tengo nada de los dados. Y lo que voy a pedir es... No tengo mucha conga arriba, no te creas. Contigo te voy a pedir. Tomá un montoncito cualquiera, Maxi. Un montoncito de cartas. Agarro. Sí, un montoncito cualquiera. Ahí está. Y mezclalas, mezclalas bien. Mirá la música de fondo, me encantó eso. Es eso. El piano acá. No sé, yo me paro. El show es hoy. Hoy es el show, ¿no? Sí, hoy es el show. ¿A qué hora? A las 8 y media de la noche. 20 y 30. 8 y media de la noche en el movie. Mirá, este es el orden de las tarjetas que vos elegiste. La vamos a dejar acá. Bien. Y la vamos a usar en un rato. Ok. Y ahora te voy a pedir un favor, Lucía. Tengo, como te decía, una libretita con temas de música. Conocidas que yo sé tocar algunas en el xilofón. ¿En serio? Sí. Like a Virgin, Despacito, La Lambada, Volver, Misión Imposible. La idea es la siguiente. Vas a levantar una hoja, vas a mirar un tema y lo vas a recordar, ¿sí? A las manos elijo el que quiero. Tenlo así. Mirá, mirá los ojos. Vas pasando las hojas así. Cuando quieras, te detenés. Mirá donde te quedó. Recordá el tema, cerrá la libreta. Está. ¿Lo tenés? Sí. Imagínate que tenés una radio, imagínate que tenés una radio, imagínate que tenés una radio y que le prenden. Yo al principio, antes de... en el corte, les pedí que pensaran en un tema musical. Ténganlo en mente, imagínense que prenden el sonido. Todavía manténganlo en silencio ustedes. O sea, explíquemos a la gente, hicimos lo mismo fuera de cámara, lo quise ella, yo también tengo un tema. Sí, a vos te pedí un tema cualquiera, mundialmente conocido, pero no lo sabemos. Ok. ¿Lo tenés? Todavía no lo prendes, todavía no lo prendes vos. ¿Ya lo prendiste? ¿La conocés ese tema? Sí. Me muero acá. ¿Vas a tocar? No puede ser, pero no tiene ni idea de lo que son. Apagá un poquito, vos es como que lo estás sonando desde hoy, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo. Apagá un poquito el tuyo, apagá un poquito. No, ya fue yo. No, no. No puede ser. A ver, a ver. Muy conocido, muy conocido. Creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Puedes por favor por primera vez decir cuál es el tema que estás pensando vos, el que estabas haciendo sonar? ¿Cuál era? El mismo que... ¿Cuál? Sí. ¿Lo digo? Sí. Imagine. Imagine. Hermoso. No te va a gustar, hermoso. No. No. No, hice una versión una vez. Imagine. No. 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 No puede ser. Pensá, por favor, Lucía, en el tema. ¿Lo tenés? Ajá. Ahí, ahí. No puede ser. No puedo crearlo. ¿Sí? Sí. ¿Oda la alegría? Oda la alegría. No, no, no. Bien, Lucía, bien, bien. ¿Cómo creas? Bien. ¿Cómo? ¿Vos tenés el tuyo? Sí, también. ¿En serio? Vamos a hacer algo más difícil. En el corte, antes de esto, me hizo hacer lo mismo a mí, como a Coco también, para no solo ahorita, porque no sea más largo. Y yo tengo un tema también, que lo vi ahí recién en la libretita. Es más, ustedes mezclaron unas tarjetas. Sí. Y vos agarraste un mondocito y las mezclaste de vuelta. Están acá. Y las tenés ahí. Y viste que son tarjetas con colores. ¿Podés dar vuelta, por ejemplo, la primera tarjeta que colores la de arriba, cuál es? Violeta. Sí, azul, azul sería. Bueno, una azul. La impresión falló. Pero es una azul, porque no hay. Azul, azul. ¿Te suena en algo? Sí. No puedo creer. A ver, azul. ¿Y la segunda? No, pues. Amarilla. Sí, sí. ¿Y qué sigue? Ah, otra vez. ¿Se escucha algo? Sí. Sí. ¿Ey, yud? Sí. ¿Ey, yud? Es el tema. ¡Ey, yud! ¿Seguí? De vuelta a naranja. Amarilla. No, no, no puedo creer. No, 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 no. No, no puede ser. Es muy bueno. Es muy bueno. No lo pides a los ojos, porque estoy en todo lo que pensamos. Es muy bueno lo que pienso. El cual. Muy bueno. Hasta ahí a disparar. Qué disparar. Qué disparar. Por favor. Gracias. Qué disparar. Increíble. Muy bueno, la verdad. Gracias. La gente se va a decirte, sos un hijo, ¿eh? Sí, algo se salta. Se salta a mi madre y... Vamos a invitar a la gente para hoy, que quedan entradas, pero apúrense porque se va a votar seguramente. Sí, ojalá que sí. Hoy, a las 20, 30 horas, en el MUBI, la sala grande del MUBI. La entrada está en MUBI.com.uy. Exactamente. O en la boletería mismo, en la boletería, en la web, lo consiguen, o en la boletería del teatro. Y bueno, la idea es un show recordando los 30 años de magia. ¿A partir de qué edad ni pueden ir? Es un show pensado para adultos, pero siempre mis espectáculos van niños. O sea, de 6 años en adelante lo van a entender. A la familia, lo disfrutan en este juego. Si lo pongan, van a entender. Genial. Gracias. Un fuerte aplauso. Un fenómeno. Un crack. Pausa y llávalo. Vamos a la pausa. No, no puede ser, pero... No, no puede ser, pero... A la pierna. Ni preguntas. No, no...